Tomamos la iniciativa porque llevábamos 30 años trabajando en un programa sobre los urmus ibéricos y habíamos encontrado ejemplares que eran resistentes a la enfermedad, lo cual suponía un hito que permitiría recuperar la especie en el conjunto de Europa. Y en segundo lugar, habíamos mostrado que hubo una segunda especie, el urmus levis, que normalmente vive en los freáticos y ligada a los ríos, pues que era considerada como una especie introducida por el mundo científico, pues demostramos que era especie autóctona. Aprovechamos entonces el proyecto LAI para conseguir fondos que permitieran una difusión masiva de los urmus en la cuenca del Tajo. El proyecto demostrativo LIFE sobre el Olmo supone un primer paso para la recuperación de las olmedas en España. Se centra en dos especies propias de nuestro país, el Olmo común, Ulmus minor, y el Olmo ciliado, Ulmus levis. Las olmedas eran un elemento característico de nuestro paisaje forestal, formando parte de ríos, arroyos y vegas. Adornaban plazas, paseos y jardines de pueblos y ciudades. Hoy, apenas queda nada. La introducción accidental de una enfermedad fúngica de origen asiático, conocida como grafiosis, provocó la desaparición de las olmedas. La selección de siete clones de Olmo común tolerantes a la grafiosis, y el hecho de que el Olmo ciliado, a pesar de ser susceptible a la grafiosis, no es detectado por los insectos que la transmiten, por lo que suele verse libre de ella, ha permitido poner en marcha la recuperación de las olmedas. La producción de planta para las actuaciones del proyecto se ha realizado en el Centro Nacional de Recursos Genéticos Forestales, Puerta de Hierro, y las plantaciones en los municipios de Aranjuez y San Sebastián de los Reyes. Se han plantado unos 9.000 pies de Olmo común resistentes y 7.000 brinzales de Olmo ciliado procedentes de dos poblaciones relictas. Las zonas de actuación han sido hábitats de ribera de alto valor ecológico en el entorno de los ríos Tajo y Jarama, junto con plantaciones en zonas verdes, urbanas y paseos históricos. El proyecto LIFE ha supuesto un impulso importante para la recuperación de los Olmos ibéricos. Este proyecto pone en la práctica más de 30 años de investigación llevados a cabo por el programa español del Olmo, mediante la plantación de miles de individuos resistentes en la cuenca del Tajo. Esto que nos va a permitir evaluar la adaptación de estos clones, de estos árboles, a medio y largo plazo, en su entorno natural. Y además es muy importante la gran replicabilidad que está adquiriendo este proyecto, gracias a que otras entidades se están sumando a plantar Olmos resistentes, tanto en nuestro territorio como en algunos países europeos, como es el caso del Reino Unido. El desarrollo del proyecto LIFE Olmos en San Sebastián de los Reyes, que se ejecutará en las riberas del río Jarama y de los arroyos de Balconejero, Quiñones y Viñuelas, supondrá un incremento de la biodiversidad. Recuperaremos una especie, el Olmo ciliado, o Ulmus laevis, que existe en las inmediaciones y que hace tiempo se perdió. En primera instancia podremos decir esto. Desde el punto de vista de la política de conservación de la naturaleza en la Unión Europea, gran parte de las plantaciones se ejecutan en una zona CEC, concretamente la zona especial conservación de las riberas del Jarama y del río Henares, y por lo tanto estamos contribuyendo a una mejora de la biodiversidad y concretamente a la conservación y mejora de uno de los hábitats especialmente protegidos, que son los sotos y riberas. El seguimiento a largo plazo de las plantaciones permitirá entender mejor los aspectos diferenciales de estas especies, seleccionar los mejores clones y los procedimientos a emprender para recuperar las Olmedas.